Hola muy bien saludos amigos del canal, aquí estamos con un nuevo video, si esta vez de clip de Rocket League Espero que les guste mucho, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos para el sorteo de 100 subs que ya llegará Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!